El presidente de Perú, Alan García, manifestó su deseo de que su país sea un punto de apoyo esencial en la expansión de las empresas chinas. Así lo hizo en su segundo día de visita al país oriental, en donde se reunió con el primer ministro chino, Wen Jiabao, y otros líderes del gobierno comunista. Estamos convencidos que es una expansión que no impone conductas políticas ni impone ideologías, sino el beneficio mutuo del crecimiento. La actualidad política de América Latina fue otro de los temas de los que departió el presidente peruano con los líderes chinos, un tema que definió como inevitable e imprescindible. Comentar cuáles son las distintas orientaciones de los países de América Latina, que están sometidas simplemente a la prueba de sus resultados dentro de unos años y con los que hay que saber coexistir. De acuerdo a estadísticas oficiales, el año pasado el comercio entre China y América Latina creció casi un 50% respecto al año anterior.